En humilde establo nació el Salvador Sin lujos ni pompas llegó el Redentor Su primera audiencia fueron los pastores Junto con las muestres de ángeles cantores Gloria en las alturas y en la tierra paz Así canta el coro aquella Navidad Gloria en las alturas y en la tierra paz Y para con los hombres buena voluntad Y para con los hombres buena voluntad Mujía la vaca llena de gran gozo Al mirar la Virgen y al Niñito hermoso Las aves cantaban sin llegar el día En honor al niño y la Virgen María Gloria en las alturas y en la tierra paz Así canta el coro aquella Navidad Gloria en las alturas y en la tierra paz Y para con los hombres buena voluntad Y para con los hombres buena voluntad De tierra de oriente llegaron los magos Y al niño le ofrecen tres ricos regalos Los regalos sanitarios Cuentan que una estrella Los dio en el camino Y a salto llegaron los tres Pérencinos Gloria en las alturas y en la tierra paz Y así canta el coro aquella Navidad Navidad, gloria en las alturas y en la tierra paz, y para con los hombres buena voluntad. Y para con los hombres buena voluntad. Que reine la paz, viva la alegría, que vivamos juntos con mucha armonía. Que tiene su gracia, nuestros corazones, y su amor nos une.